¡Buenos días! ¿Cómo están mis hermosos? Hoy me van a acompañar de nuevo Sí, es que ya me han estado pidiendo que haga así como que vlogs Entonces dije, bueno, voy a empezar a hacerles algunos así como que vlogs de ellos O no, no diarios, no voy a hacer diarios porque seguramente mañana pues ya no van a regresar malísimo con eso Pero sí voy a empezar a hacer un poquito más de vlogs y pues acompáñenme hoy Ahorita vamos para el trabajo Realmente voy a una junta, es una junta de todos los hoteles, de las compañías y así Entonces pues sí, voy para eso y Junior me acompaña Aquí anda Junior Sí, me acompaña pero en realidad él se va a quedar ahí en el hotel Compro una hora, anda mi hermana con nosotros Pues se va a quedar con él ahí mientras de que voy yo a la junta Y ya que regresa de la junta pues ya vamos a hacer unos mandadillos Entonces por eso es que viene Junior conmigo Porque nada más va a ser una hora Pero pues acompáñenos Pues yo llegué aquí por Junior, vean, ya me quite mi ropa, mis zapatillos Y me cambié, es que vamos a ir a hacer unos mandadillos y está bien caliente Entonces no quiero andar como que en la ropa que traía Y pide a mi camisa de Gizmo que compré en Walmart, la compré en Walmart Sí, les interesa Es el Junior, ya me estaba esperando ya este comió desayuno en lo que llegué Llegué y se ve la computadora entonces pues ahorita vamos a hacer como que mil cosas Y hasta me da huevo ahí, no quiero ir Porque va a estar bien caliente Mi madre Estoy aquí esperando porque me van a cambiar el moren para mi internet Porque no funciona Pues yo he hablado varias veces y no funcionaba Y tengo dos semanas en teléfono en la casa Y el internet va y viene Entonces me van a cambiar la cajita Todo, esperando Eso, ya me dieron una nueva Esperemos que esta tenga más y aguante más Bueno pues ahorita vamos a ir a la tienda de segunda Ya que varios me han estado pidiendo que los lleve Así pues hoy los voy a llevar A ver, para que vean donde compro las bolsitas ¿Me ayudan a escoger una bolsita? Pero si, vamos para allá A ver si, a ver este, para que vean donde es Porque yo sé que muchos tienen la duda Así de que donde, donde es la tienda O que es la tienda O como es Entonces este, pues vamos para que vean Acompáñenme ¡Si, aktiona! ¡Si, aktiona! ¡Si, aktiona! ¡Si, aktiona! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ven aquí tienen todos los juguetes y todas las bolsitas Vamos a ver que encontramos Aquí está una y nada más una cheta Tienen así de que no hay cosas, bolsas, peluchas Ay, esa que bonita, es la ardilla de la campanita Ay, veo algo de Halloween, es como no, es como no Ay, Pinkie Pie Pierna de pollo No, no, no No, no No, no No Ay, me gusta Ay, me gusta, es que me falta su manita No, no, no No sé qué será esto, pero también es esto Vamos a ver qué más hay Tiene mucha Lala Loopsis Ah, tiene una Soli Ay, se me anda cayendo todo Hay que levantar, cuando vayan a la tienda no dejen todo tirado, levanten Y esta es la otra sección de juguetes Mira, el carrito de los Careverse Careverse car Quería llevar esta, mira, porque quiero hacer una Hacer como que mi propia versión pintándola, pero le falta la manita, entonces no sé, tengo que pensarlo No, no, no las colecciono, pero la de, esa sí La de Ah, un troll Look, it's a fairy troll Es un hada Un hada y un troll en uno Ya, morí Oh, look, Merida Aquí tiene una sección de tazas Aquí he vendido miles de tazas Oh, me parece Happy Everything Ah, es súper Vean, acá hay más juguetes Es otra sección de juguetes Ah, mira esta Esta se ve buena Creo que como que hay mucha variedad Ah, trae un pony acá No sé que para mí se vea una cebra Ok, de pronto nos llevamos a esta Lo voy a pensar, pero a lo mejor me llevo esta Acá tienen más peluches Una gran cantidad de peluches A ver, aquí tienen Estoy viendo otra bolsita A ver Ah, se está cayendo todo Ok, y ahora vamos a la sección donde tienen Todo lo que es lo de manualidades Que vean Oh, de la Zootopia Ya, de la Zootopia Sí, está No sé qué es No sé, de la Zootopia No sé, de la Zootopia Vamos a ver A ver, qué es esto A ver De hecho aprendes De hecho aprendes Vamos a abrir esto a ver qué hay Oh, está completo Lupa It's so cute Tiene la capunta Los lápices Tiene un tipo de reglas Eso Es que no hay que estar Pero de poquita ¡Luc! Está súper padre esto No está bonita No la me vi, no la Está súper padre Está súper padre No la me vi, no la me vi Tiene así como que todos los adornos de casa y así Tiene como que diferentes secciones Como cualquier tienda Tienen secciones de todo Está súper bonito Bueno pues ya vamos a comer Este Junior se vistió de Trae su gorro de vaca Sus orejas de vaca Porque hoy aquí en Chick-fil-A Es a Cow Appreciation Day Día de apreciar las vacas Let's go There's a lot of people dressed Mucha gente vestida Comidita Vamos a comer pollo y papas Junior agarró con su comida gratis Porque viene vestido con sus orejas Ahí viene la vaca 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 Y llegó Lola Mira cuando está bailando Mira la The new ones Las nuevas demonitas De Vean Tienen los test Postpusters Que padre Tienen Sí Bueno mis hermosos Ya me ha decidido porque estoy súper ocupada Y tengo que Hacer muchas cosas todavía Entonces la verdad es que ya no me dan ya Puedo seguir grabando Porque si no No voy a hacer nada Pero cuídense mucho Los quiero mucho Y hasta la próxima Bye 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 ¡Gracias!